Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz aumenta su valor con Toluca y el equipo podría hacer un negocio importante. Luego de sus buenas actuaciones con Toluca, Marcel Ruiz aumentó su valor y el equipo podría hacer un gran negocio con el a futuro. Con tan solo 22 años, Marcel ya es titular indiscutible con los Diablos Rojos y ha demostrado su calidad en la Liga MX. Si mantiene el buen ritmo, podría llegar a un nuevo equipo muy pronto. El equipo de Toluca compró a Marcel Ruiz por 3.7 millones de dólares de acuerdo con el Universal. Lo registraron para la apertura 2022 y el joven mexicano se volvió titular desde su primer torneo. Con menos de un año en el equipo, Marcel ya aumentó su valor de mercado y los Diablos recuperarían su inversión con creces. El nuevo valor de Marcel es de 4.5 millones, pero Toluca no lo vendería por menos de 5. El joven mexicano es uno de los prospectos más importantes que tiene el equipo y sería difícil que acepten venderlo próximamente. Sin embargo, si llega algún equipo que pueda cumplir con las expectativas económicas, podrían analizar una futura venta. Desde que Marcel debutó con Querétaro y fue una de las joyas de la Liga MX, tenía claro su deseo de llegar al viejo continente. Pese a que su plan no ha marchado a la perfección, el jugador todavía tiene tiempo de llegar a una liga de mayor nivel. Si me puedo saltar América, Chivas y Cruz Azul para ir a Europa, mejor. No importa tanto el equipo, llegando allá ya sería demostrar cada quien su talento, contó para Somos Fútbol Podcast. Si Ruiz mantiene su buen nivel, podría hacer realidad su sueño próximamente. Aunque claro, el Toluca tendrá un papel importante en facilitar un posible fichaje a Europa. Por otro lado, Toluca manda indirecta para los equipos populares de la Liga MX. El club deportivo Toluca se encuentra celebrando sus 106 años de historia y sus redes sociales evidenciaron los festejos que están haciendo con la intención de incentivar el deporte en las nuevas generaciones. Pero un vídeo en particular llamó la atención por la pedrada que algunos consideraron para los equipos populares de la Liga MX. Toluca FC se consolida como el tercer equipo más ganador de la Liga MX al obtener 10 campeonatos en sus vitrinas, solo por debajo de Chivas, escuadra que tiene 12 títulos y el club América 13 trofeos de Liga. Sin embargo, han sido denominados algunos otros conjuntos como grandes pese a tener menos preseas. Es así que la escuadra mexiquense escribió Toluca FC 106 aniversario. Somos un club con más de 100 años, logramos hacer historia, pero sobre todo logramos ser familia. La grandeza se mide en logros, lo que queda claro que evidencia a Pumas y Cruz Azul como equipos llamados grandes y estos tienen menos títulos que Toluca. Por último, Diablos entrenaron y viajaron. El equipo tuvo una práctica en las instalaciones de Metepec antes de viajar a Atlanta, donde el miércoles enfrentarán un duelo amistoso. Los Diablos Rojos del Toluca sostuvieron una práctica este lunes en las instalaciones de Metepec, para más tarde viajar a Atlanta, donde el miércoles enfrentarán un duelo amistoso contra el Atlanta Club de la MLS. La práctica arrancó a las 10 horas en las instalaciones de Metepec, donde el grupo de jugadores que enfrentó a Cruz Azul el domingo realizó un trabajo regenerativo. Asimismo, el grupo que no participó en dicho encuentro realizó 40 minutos de fútbol para complementar el trabajo. La finalidad es tener a los dos grupos de la misma manera y afrontar el partido del miércoles contra Atlanta, y preparar al grupo completo para el domingo enfrentar a Pachuca, de vuelta a la actividad en la Liga MX. Luego del entrenamiento, el equipo comió a las 12 horas y a las 1 hora se trasladó al aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca para viajar a Atlanta, donde enfrentarán al equipo dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda.